Solo chismes de cuenta, Cristian Nodal le fue infiel a Belinda, así lo comprueba alguien cercano a él. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tras dos meses de que Belinda y Nodal anunciarían su rompimiento, recientemente se acaba de revelar más información sobre lo que sucedía dentro del propio noviazgo de Nodali, que llevaría finalmente a su declive y finalmente también a la terminación del mismo. De esta manera, una fuente cercana al famoso cantante de Mariacheño, reveló que engañaba a Beli, con scores que aún sigue viendo incluso a día de hoy. Fue a través de una entrevista para la revista de espectáculos TV Notas, que un supuesto ex empleado del cantante de botella tras botella, revelaría detalles acerca de esto. El estilo de vida de Cristian Nodal, un estilo que se basa en excesos, fiestas, mujeres y alcohol, a tal grado que ha afectado su compromiso sin vida profesional, asegurando que la presentación del 26 de marzo hecha en Colombia, no se presentó al estadio Atanasio Geraldot, debido a que estaba en Los Ángeles, California, con Andrea Flores, una modera con la cual se vio recientemente, ocasionando que tenga que borrar sus redes sociales, desde que se empezó a relacionar con el propio cantante. Solo sé que salen y tienen onda, pero ahorita Cristian no es de nadie, está disfrutando la vida y sale con muchas mujeres, señalaría el supuesto empleado de primera instancia. La fuente del cantautor menciona que Nodal recorre a mujeres scores, mencionando que tiene una adicción para esta misma cosa, pues se veía cómo le pagaba a estas mujeres mientras estaba comprometido con la cantante de luz en gravedad. Supuestamente estaba muy enamorado de ella, pero varias veces le puso el cuerno con scores, aunque pareciera que todo el tiempo estaban juntos, no era así, y cuando no estaba con ella, aprovechaba para divertirse. Había veces que se desaparecía y ni le contestaba el teléfono a Belinda, confesaría este ex empleado. Sin embargo, Belinda jamás se dio cuenta de los encuentros que tendría con otras mujeres, pero así con su ex novia María Fernanda, por lo cual sus padres Cristi y Jaime, simplemente lo solapaban, ya que sabían acerca de este mismo caso. La verdad, cada quien puede hacer lo que quiera, pero la fama lo ha mareado muy feo, y no puede estar incumplido y fallándoles a sus fanáticos. Es momento de que ponga un freno a todo esto, concluiría el empleado de Cristi Anodal en aquel entonces. Sin embargo, para muchas personas, realmente las palabras de este ex empleado, simplemente son de frustración, y en un intento para manchar la reputación de Cristi Anodal, ya que realmente en fotos y videos que se comparten a través de redes sociales, el cantante realmente nunca se ha visto en este mismo tono, con muchas mujeres, ebrio y totalmente fuera de sí. Lo que haría pensar a más de una persona, que las palabras de este ex empleado, simplemente son palabras para arruinar la carrera del cantante, por el hecho de que ya no trabaja junto a él. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Realmente piensas que Cristi Anodal le fue infiel a Belinda, y que este ex empleado realmente cuenta la verdad? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Cristi Anodal y también de Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con ellos. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.